En Veracruz, el Consejo Estatal de Población es el organismo encargado de recopilar los datos oficiales y proyecciones de población necesarios para que los 212 municipios y la ciudadanía en general cuenten con información oficial. Generamos que también cada uno de los ayuntamientos, toda la parte de la cultura demográfica sea más familiar para ellas, para ellos, también para la academia. Estamos trabajando mucho con universidades, con escuelas, tanto temas de prevención de embarazo en adolescentes, porque también somos coordinadores del GP, el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, como toda la parte de la información sociodemográfica, donde las chicas, los chicos, maestras, maestros, pueden encontrar la información. Soraya Prado Rivera, secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, indicó que para difundir esta información se cuenta con el sitio oficial Veradatos, en donde además se puede encontrar el mapeo de actividades de cada una de las dependencias de los 212 municipios. Si no saben incluso dónde se encuentra un municipio, directamente en el mapa viene un buscador donde pueden, por ejemplo, poner Tamiagua, y ya directamente el mismo mapa los va a llevar a Tamiagua, van a poder ver cómo está conformado el municipio de Tamiagua, cuántos habitantes tiene, incluso van a ver, pues ahora sí que sus principales números oficiales, tanto de registro civil, también los hospitales que se encuentran en Tamiagua, las escuelas que hay en Tamiagua, porque a veces esa información, luego decimos, bueno, y dónde la encuentro, dónde la busco, y la verdad es que dentro de estas plataformas nos ha ayudado muchísimo para poder asesorar tanto, ahora sí que al sector público, como también a la iniciativa privada incluso. Este lunes, el acto cívico de honores a la bandera corrió a cargo del personal de COESPO y contó con el apoyo de integrantes de la Guardia Nacional. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.